Shhh Escucha Tres Dos Uno Cero ¿Cómo dice que dijo? Santo Dios Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, habas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, conis sin bigotes, tiras cómicas e historietas No, no, no puedo creerlo Con el mero metiche de Morelos Eduardo Soto Monero Buyanga La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente Yo estoy de acuerdo contigo Qué bueno que pensamos igual, colega Todo solo por aquí, por México, es... Bueno, ¿quién de los dos quiere...? Primero Néstor Néstor, a ver Igual también, platícanos de él ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? La gente se va enterando Lo que está haciendo ahorita Soto Me parece, a mí y a Alberto también, bastante bueno Nos vuelve a revivir Oye, sí, estábamos allá, hicimos algo, fue algo Yo también me estoy enterando de cosas que no conocía De que dice, es cierto Yo veo mucho valor en la historieta mexicana con lo que acabas de decir Para que lo dejemos enterrado Sí Sinceramente, vi en tu libro de ahorita las historias que hicieron primero en el... ¿El pepín? El pepín Y me parecieron muy buenas hasta el imbugo Bastante Sí, no sé por qué No está pasando esto de que nos dormimos Y no nos están reconociendo Entonces, este... Pues antes que nada, reconocer la labor de Soto Darles las gracias por eso que está haciendo Y vamos a tratar de apoyarlo más Ahora Yo les pido a mis paisanos Que hagamos eso Los que están siempre en internet Que tengan un poco de curiosidad Es bueno eso Es bueno porque es de nosotros La manga y el otro Sí, está bien Pero... No es de nosotros Este... Bueno En particular eso Agradecerle a Eduardo La labor que está haciendo Y sí, por mi parte Sí voy a tratar de apoyarte más Gracias Ah, no, pero... Perdón Aparte nos falta de tu participación dentro de la historieta Eso es lo que nos... Sí Bueno Alberto, puedes decir esto De nuestra participación en esta parte Ah, sí Bueno La verdad Después de toda una vida de estar dibujando Si me pongo a contarles Pues nos va a llevar bastantes horas, ¿no? Entonces Es muy importante Considerar que La invasión de los contenidos Americanos Y mundiales Ahora Que es mucho más fácil acceder a todo eso Ha estado... Ha estado... La historieta mexicana ha estado un poco apagada, ¿no? Pero... Más por el vicio que teníamos antes De que... Lo veíamos nada más como una fuente de trabajo Cuando realmente la historieta En general Es una... Nosotros no somos nada más asalariados de la industria Si no somos creadores de contenidos Los muchachos de ahora Tienen mucha más facilidad para acceder al mercado internacional Al público internacional Que como teníamos de antes No antes pues teníamos que dibujar Eh... Presentar una idea Pero viajar hasta el DF O a donde fuera Presentar la idea Y esperar allá a ver Si algún editor Se tomaba las horas O el tiempo para verlo Y para... En fin Ahorita es mucho más fácil Para los muchachos Que les gusta la historieta Que veo algunos acá Y me da mucho gusto Que puedan acceder a ese mercado Es nada más este... Tomar la conciencia de que Somos creadores de contenidos, ¿no? Si... La... La... Todas esas series que vemos en la televisión Y en el cine ahora De Aquaman De Eiderman Y todo eso Todas esas ideas nacieron a partir de un cómic La mayoría nacieron En una mesa de dibujo De una hoja en blanco Y un lápiz y una pluma, ¿no? Entonces, a partir de allá Creo que nosotros Tenemos que fortalecer eso Conociendo esa posición Como creadores Averiguando cómo empezó todo, ¿no? No es... Es un poco largo La historia de la historieta Porque, bueno Imagínense Yo me fui a México en 1968 Y empecé a vivir la historia En 1968 ya tiene... No sé... 50 años No había nacido la mayoría de los muchachos Que ahorita están interesados en esto, ¿no? 50 años Entonces... Yo creo que es bueno conocer La historia Cómo empezó todo esto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Para... A lo mejor hay algunos pasos Que se pueden ahorrar Los muchachos Que quieren incursionar en esto, ¿no? Si tú quieres ir a alguna parte Pues, este... Averigua quién ya llegó allá Y, pues, síguele los pasos Nada más Para que te ahorres Muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces... Y ahorita que hay acceso al internet Que tú tecleas Cómo dibujar historieta Y te sale un montón de partidas Para escoger, ¿no? Entonces, ahorita Dada esa facilidad Creo que podemos desarrollar El otro talento innato Que tenemos casi todos Como creadores De contenidos gráficos, ¿no? Contenidos gráficos Que... Son los que más atraen Al público en general, ¿no? Ya ven cuando Las películas del... Del... Recientes superhéroes Primero salen los dibujos Un montón de dibujos Dibujos, dibujos, dibujos Y luego sale el título de la película, ¿no? Entonces, este... Pues, todos esos dibujos Son hechos a manos Son hechos por... Ahorita se hace, claro, en digital, ¿no? Ya casi no se usa la... El papel y lápiz, ¿no? Pero incluso En todo eso Siempre hay modo de acceder, ¿no? Entonces, la labor de... Del compañero Soto Es muy importante Porque, pues, pone a nuestra disposición Todas estas cosas Que... Las podemos leer En... No sé Tal vez Un día, si acaso, ¿no? Investigar todo esto, ¿no? Y ojalá que Las personas interesadas Puedan... Acceder Ya sea... Adquirir estos O dar la dirección de... Recibirla por correo electrónico En fin Pues, agradecerle aquí A ustedes Los que... Vinieron Que muestran el interés Por nuestro trabajo Y al compañero Soto Por todo este trabajo Que ha hecho Que, la verdad, pues... Yo sí lo conocía... Por Facebook Pero no había tenido tiempo También de... De checar... Realmente el trabajo Que está haciendo Pues... Bienvenidos Y si alguien Gusta hacer alguna pregunta Específica Con todo gusto Y si podemos Ahorita averiguamos La respuesta ¿Alguien? ¿Sí? ¿La digo así? Sí Sí Sí, por ejemplo Me da mucha atención Honestamente No conozco Así que se trata Su trabajo Pero sobre qué Se basan Principalmente Sus personajes O sus héroes O los villanos ¿Tienen alguna Como... Referencia clave No sé, digamos Mayas O... Alguna cultura en especial Como mencionaba creo El señor Que sobre... La vida cotidiana Sí Bueno Eh... En principio Yo creo que Todos tenemos una historia Que contarnos Todos Cada uno de nosotros Es una historia ¿No? Entonces... En lo personal Yo tenía... Siempre he pensado Que tengo una historia Que contarnos Me fui y digo Voy a aprender Voy a contarla dibujando Eh... Me aprendí a dibujar Ya saben Dibujar solo se aprende dibujando ¿No? Dibujando, dibujando, dibujando Hasta que no me di cuenta Que ya sabía dibujar Y podía dibujar cualquier cosa En cualquier... Persona En cualquier posición Etcétera, etcétera Entonces... Me fui... Eh... Porque... Se interpone siempre En nuestro camino El... El recurso monetario, ¿no? Necesitas... Dinero para... Pasarla, ¿no? Y para... Comprar... Lo que sea... Todo, ¿no? Entonces... En ese... En ese... En esa fase... Tuve que dibujar Tuve que cobrar por dibujar Y mi historia se fue quedando Pero vi historias Que podía interpretar Entonces... Ah... Como todos tenemos una historia La historia que me... Que me encargaron Pues... La convertí como en parte de mi historia, ¿no? Entonces... Era una historia común Así... De... Que... Que tiene un rancho Y... Ya había sido judicial antes Y lo corrieron Lo metieron a la cárcel Porque se metían en líos Y... Se retiró Vendía su cosecha Y se iba al DF A... A la pachanga, ¿no? Y ahí lo agarraban Los judiciales Y lo... Lo metían... ¿Sabes qué? Mira esto que... Se robaron tal cosa Y yo no podía interferir Porque es el embajador Y no sé qué Y como policía Entonces tú así... Como... Se lo encargan así bajo el agua, ¿no? Como tú... Tú estás en la lista, pues... Echame la mano Y él era karateka Y toda la cosa Entonces... Es una historia Que se asemeja un poco A una historia que... Que yo ya había imaginado, ¿no? Y se me hizo muy fácil Y al mismo tiempo El escritor era muy ingenioso, ¿no? Estoy hablando del Pantera, ¿no? Era muy ingenioso Y yo... Me divertía... Era muy ingenioso Pero... Tenía los vicios De todos los escritores, ¿no? Que... 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 Todos quieren detallarlo así... Eh... Como... Si estuviera... Hablando... Como si fuera muy fácil dibujar Por ejemplo Una persona con su... Detalladamente... Con todos los escritores que ella quería Entonces yo no le seguía La corriente a él Yo veía la historia Y la interpretaba A mi propio parecer Nunca seguí las indicaciones de él Que... El Pantera debe estar bajándose De un auto En 1972 Cuando eso Y tiene que estar la... Con una raya acá Con unas molduras No rinas de... Ah... Yo dibujaba así como me imaginaba, ¿no? Entonces... Desarrollaba yo mi propia... Con mi propia narrativa... Este... La... La historia que ya tenía en mis manos, ¿no? Eso... Favoreció a que... A la gente le gustaba mucho mi mano La divertida que yo me daba dibujando eso, ¿no? Entonces si yo me divertía haciéndolo Pues las personas que lo leían Notaban que era divertido, ¿no? Que era... Y bueno... Más compraban las mías Por... Pero... Le ponía algo personal, ¿no? Total que... Pasó el tiempo y... Estuve dibujando todo eso... Con el compañero... Estuvimos dibujando todas esas cosas... Y luego me di cuenta... Que yo no había hecho mi historia, ¿no? Entonces digo, bueno... Ya crecí a mis hijos... Ya pasaron 20, 30 años... Y... Y yo, pues... La pasé a todo dar, ¿no? Porque, pues... Pagaban bien cuando eso, ¿no? Pero digo, ¿y mi historia, no? Entonces, ahorita con tu pregunta... Me doy cuenta... Bueno, ¿de dónde voy a sacar todo eso, no? Pues todos tenemos una historia que contar, ¿no? Ahora, la manera de contarla... Mi manera de contarla es dibujando, ¿no? He estado haciendo unos dibujos... Desde hace como 8 o 10 años que me retiré... Me retiré de la profesión... O sea, del... Profesionalmente es cuando te pagan por hacerlo, ¿no? Entonces me retiré de eso... Y he estado haciendo una historia que... Ya... Un día de estos... La van a ver... Ok... Ese es el modo, ¿no? Bueno... Sintetizándolo... Gracias... A ti, te aconsejo que... Consigas un pantera especial... Así se llama pantera especial... Un... De Alberto Manonado... Lo leas así... Lo desgloses... Y te vas a dar cuenta de todo lo que digo... Vas a encontrar mil detalles... Y de ingenio y todo eso... Bueno... Por parte de mí, es lo mismo... Era... Llegué allá con él... Con él entrar al mundo de la historieta... Me gustaba el dibujo... Pero aquí en Yucatán... Solo estaba... Sin ofender... Bellas Artes... Después de Bellas Artes... Ya no había nada... Nada más que pintar... Y no me llenó... A mí me gustaba la historieta... Me fui con Alberto a México... Y... De ahí para... Todo lo que salió... Efectivamente... Todo era bajo encargo... Lo... Lo principal era... Que nos iba a dibujar... Nos pagaban... Y le dábamos... Lo que tú tenías en tu mente... Querías hacer... Pues se fue quedando atrás... Que ese fue el principio... Ahora... Que ya no nos pagan... Que ya no hay comercial... Tenemos esas historias... Guardadas... Que podemos sacar... Y hay la facilidad... De hacerlo por nosotros mismos... Imprimirlo... Y realmente... Hacer lo que quisimos hacer... Desde el principio... Ahora... O sea que... Yo lo veo como... Un vuelve a la vida otra vez... Si hay... Si tenemos que hacer... Si hay algo... Todavía... Hay labor para nosotros... Y agradecido con la historieta... Y sobre todo... Ahorita que... Oigo el valor de la historieta mexicana... Más sorprendido... Estoy orgulloso de haber estado... En ese... De poco tiempo que estuve... En la historieta mexicana... Gracias... Bueno... Quería agregar que... Ahora... Incluso los muchachos... Que quieran crear historietas... Ya no necesitan... Ni siquiera imprimirlas... Si ustedes hacen una historieta... La pueden hacer así... En su... Ipad... En su... Tablet... Lo que sea... Hay... Software gratis... Para dibujar una historieta completa... Con todo y letras... Entonces... Una vez teniéndola toda lista... Hasta para ponerle color... Tienen toda lista... Nomás con un clic... Se van a Amazon... Amazon... Les manda un software... Para que la carguen... Y Amazon se encarga de venderla... En todo el mundo... Y suman... Les pagan a ustedes... Como el 70%... De lo que cueste... La historieta... Así que ahorita... Prácticamente... Es solo dedicarse... A adquirir las habilidades... Para el dibujo... Para la narrativa gráfica... Que es... Que es lo complicado... ¿No? Porque hay que imprimirle... Hay que saber... En qué momento cambiar... Hay que hacer una narración... Con ritmo... Tiene su... Pero se pueden centrar en eso... Y la cosa industrial... Pues bueno... También tienen sus manos... También... Todo... Todo... Este... Cualquier... Propósito... Necesita un esfuerzo... ¿No? Pero bueno... Hay que poner el esfuerzo... Recuerden que siempre... Lo último que da el árbol... Es el fruto... ¿No? Así que... El fruto va a venir después... Seguro viene... Quería... Preguntar... Perdón... Ah, señor... Perdón... Sí, así es... Claro... Sí... Realmente... Realmente... Somos creadores de contenidos... En este caso gráficos... ¿No? O contenidos para la industria del entretenimiento... Para la industria de la publicidad... ¿No? Nosotros creamos el contenido de todo lo que hay en la pantalla... ¿No? Entonces... Esa es la posición que nosotros... No somos así... La dibujante de... De... De así... No... Somos creadores de contenido... ¿No? Es una labor intelectual... ¿No? Protegida por las leyes... ¿No? Tú tienes una idea... La plasmas... La registras y estudias durante cien años... Y dos generaciones más... Nadie puede... Este... Modificarla sin tu permiso... Nadie puede explotarla sin tu permiso... Algo así... Ahí están... Los datos exactos no los sé... Pero somos... Tenemos derechos... Tenemos derechos protegidos por la ley... Así que... Desgraciadamente... Antes cuando la industria... De las historietas... La llamada época de oro... Y época de plata... Y lo que sea... Este... Nunca respetaron eso... ¿No? Nosotros teníamos que vender... Teníamos que vender los dibujos... Y que ellos hagan lo que quieran... ¿No? Nunca nos pagaron regalías... Nunca... Por eso la verdad... Cuando dicen que el renacimiento de la historieta... No... Antes de que se quede así... ¿No? Queremos revivir... Pero otra historieta... La de actual... La verdadera... ¿No? Bueno... Bueno... Alguien más tiene una pregunta... ¿Los covales ahí... ¿Tienen alguna...? ¿No? Pegaron así... Ah... Aquí, caballero... ¿Usted... ¿Usted con la idea de que el pantera... Se llevó a... A la televisión... A la televisión... Sí... Sí... A la televisión la llevaron... Pero... Ahí surge... Uno de los problemas... Uno de las... Derechos de autor... Ah... No tanto el derecho de autor... Sino como que la... La edición... El ritmo... La narrativa... Este... No estaba muy... Era como... Telenovellera, ¿no? Lo quieren hacer cansadito... Lo quieren hacer así... Es para... No es como... No fluye la narración... Como en las series... Los gringas, por decirlo así... No fluye la narración... Así que te quedas... Siguiendola, ¿no? Si no estás así... Como que te da... Ya se reflexiona... La lentitud... De la narración... Por eso fracaso... Soy Pablo Colón... Este... He seguido... En estos dos... Tres programas... De la serie... Blue Demon... Primero que Blue Demon... De alguna manera... Trata de ajustarse... A ese ritmo... ¿Sabes? En cuanto al formato... La época... Los colores... Este... Las personas... Porque son gente... Gente común... Por gente... O sea... No hay... Grandes rostros... No hay... 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 En determinado momento... ¿No? Toda la... La cultura que prevalecía... Sí... ¿Sabes? Por ejemplo... Los 40... 50... Etcétera... Me ha llamado mucho la atención... O sea... Cuando se quiere hacer... Este... Seres... Apegados... Al conocer... Veo... Si se puede... Sí, sí... Sí es posible... ¿No? Ahorita los jóvenes... Tienen todas las facilidades... Tienen... Y... Es cosa... De... Sí... Hay que trabajar... ¿No? Hay que trabajar... Hay que saber... Cómo dibujar... Dominar el espacio... La hoja... La página... El tamaño del... Dispositivo... En donde... En el que vas a plasmar... Tu idea... ¿No? Todo eso hay que considerar... Es un trabajo intelectual... No es nada más manual... ¿No? Que tú vayas a... También es manual... ¿No? Pero tienes que estar bien conectado... Tú... Con tu entorno... ¿No? Y sí... Es lo que estamos viviendo... ¿No? Hay que estar bien enterado... Pero ahorita es tan fácil... Estar enterado... Hay cosas que... Que... Hay un exceso de información... Hay un exceso de información... Que nos da la ignorancia... Bueno... Pues este... Eh... Ustedes pueden adquirir... Este material... Que está aquí... O... Lo pueden... Eh... Solicitar... Por correo... Nos escriben al correo electrónico... Y se les envía... Este... Por correo postal... Por ejemplo... Eh... Los gorditos... Valen 150... Las gorditas... Ay... Los delgados... Valen 100 pesos... Pero ya por... Después se los vamos a mandar... Les tendríamos que cargar... El... Este... El envío... ¿Verdad? Entonces... Este... Pueden pasar a ojearlos... Y este... Y... Y adquirir los que quieran... ¿No? Este sí es económico... Este vale 15 pesos... Este es el plan... De rescate de la historieta... Donde vienen los datos... Para este... Para sumarse a esta red... Red de apoyo... Al... Al consejo... De la historieta... Pues este... Pues yo creo que... Eh... Antes de ir... Vamos a pasar a los reconocimientos... ¿No? Para que haya foto... Y tal la cosa... Entonces... Tenemos un reconocimiento... Para el maestro... Alberto Maldonado... A ver... Vamos a pedirle a su esposa... Si está normal... De entregárselo... ¿No? Para que también salga... De la foto... Vamos a... A ver... Que te lo... Me sabía que se lo estás entregando... Que pase allá... O nos vamos para allá... Es una imagen... Del general Emiliano Zapata... Pues yo soy de Aline Cuilco... Que está reflejando... El centenario... De su sacrificio... 1919... 2019... Es un personaje... Que tenemos que rescatar... Y bueno... La historieta es... Fundamental... Entonces... Ahí está... A ver... Yo también quiero ser... Ahí está... Siente conmigo... Gracias... Gracias... Bueno... Otro... Otro más... Ahora pasamos con el de... El de Camilo... No se vaya... También... Ya estamos... Ahora Camilo... Gracias... Muchas gracias... Aquí está el de... Néstor... Aquí está el de... Néstor... A ver... Creo que tenemos uno... A ver... Tenemos uno para... ¿Conocen al doctor... José de Jesús Williams? Bueno... ¿Quién quiere tomar uno... Para que se lo lleven? ¿Quién pudiera... De los... A ver... A ver... Ustedes... Venganse para acá... De las que nos han acompañado... Para que se lo hagan llegar... Es el rector... Es el rector... De la universidad... Autónoma de Yucatán... Eso va a ser buena calificación... A ver... Para que nos inviten la próxima vez también... A ver... Tomando... Para que... Para que... Se suele a Camilo... Una... Dos... Sí... A las... Tres... Ahí está... Un aplauso para... La universidad... La universidad... Este espacio... Estaba de terminar bien... ¿Verdad? Sí... Sí... ¿Usted es Joaquín? No... 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 Joaquín... Ya se fue... Gracias... Gracias... No disculpe... Pero el que necesite informe... Sobre todo lo que va a acontecer... Camilo es hoy... Que es el principal impulsor... A nivel local... De toda la historieta mexicana... A nivel local... No... Él nos ha estado... Uniendo a Néstor... A mí... A otros compañeros... Y cualquier informe... Con él... Camilo Solís... Es el más... Pues... Muchísimas gracias... Queda esto para que le echen un ojito... Y este... Aquí estamos para... A cualquier cosa que no hayamos tratado... Aquí lo podemos platicar... Pues... Able... Al... Able... Abre... Gracias por ver el video